Escucha Diario Noticias. ¿Cómo terminó el gobierno de Claudia Pavlovich? Y a cien días de gobierno el propio gobernador señalaba que Claudia Pavlovich no le dio a conocer la realidad de las finanzas y que no habían dejado ni para pagar los sueldos. Cuando usted hizo el anuncio, confirmó el nombramiento de Claudia Pavlovich, como decimos muchos acá en Sonora, dejó la víbora chillando. Porque no todos piensan como usted, presidente, sobre todo la gente de a pie con la que he platicado. Por alguna razón votamos, por Alfonso Durazo dicen, por alguna razón votamos para que llegara la cuarta transformación. Yo le pregunto, ¿hay posibilidad de replantear ese nombramiento? ¿Y nos pudiera explicar su lógica, con mucho respeto se lo pido, en este ajedrez político, más allá de que lo haya pedido la propia gobernadora un puesto en el extranjero? Bueno, mire, son, como usted mismo lo está mencionando, son apreciaciones. Entonces, nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora. Que yo sepa, que yo sepa, la fiscalía no ha atornado ningún caso al Poder Judicial. Entonces, no podemos nosotros hacer a un lado a nadie.